¡Listos! Se da la partida del clásico La Copa Edición 1992 a las 3 con 37 minutos. Va saliendo a buscar que correr adelante FEN Fatal y por fuera va apurando a Antarkand. Al recorrer los primeros 200 metros, Antarkand quedó dueño de la punta. A cuerpo y medio corre la yegua FEN Fatal. A un cuerpo está tercero el tordillo, el duche. A cabeza pegado a los palos lo hace Ryan Deliver y en el último lugar a medio cuerpo colesterol. Así pasan por la meta en la primera vuelta. Antarkand corriendo un poquito abierto adelante. Aprovecha de ello el jinete FEN Fatal para apurar pegada a los palos. Están a 1600 metros de la sentencia y adelante Antarkand. Antarkand le vuelve a tomar un cuerpo a la yegua FEN Fatal. FEN Fatal le lleva cuerpo y cuarto a Ryan Deliver. Ryan Deliver medio cuerpo al otro tordillo, en este caso el duche. Y a tres cuartos de cuerpo por el medio de ambos corre colesterol. Así hacen, se ingresa a la recta de subida. Antarkand adelante. FEN Fatal en el segundo lugar. A un cuerpo está tercero Ryan Deliver. A medio cuerpo cuarto lo va haciendo el duche. Llegan al palo de los últimos mil metros. FEN Fatal por dentro hace correr a pura arriagada Ryan Deliver. Cuando llegan a los últimos nueve, queda Ryan Deliver adelante. A cabeza FEN Fatal. El duche se acomoda tercero a tres cuerpos. Antarkand renuncia a la competencia y colesterol de colero. Faltan 800. FEN Fatal adelante. A cuerpo y medio segundo Ryan Deliver. A tres cuartos de cuerpo el duche. En otro grupo colesterol y Antarkand. Van llegando a los últimos seis. FEN Fatal adelante. El duche pasa al segundo lugar. Ryan Deliver está tercero. Colesterol a cinco cuerpos cuarto. Y el pobre Antarkand muy lejos. Entran a la recta de la emoción. FEN Fatal adelante. El duche se le acerca por fuera. Falta 300. El duche entrando. El duche alcanzando. El duche alcanza y domina. Colesterol queda tercero. Falta 180. El duche dos cuerpos. Colesterol segundo. Último 120. El duche adelante. Colesterol a un cuerpo. Falta 80. El duche medio cuerpo. Un pescuezo. Igual un colesterol. Llega meta. Colesterol por medio cuerpo al duche. A seis cuerpos por fatal. A 18 cuerpos Ryan Deliver. Y último alejado Antarkand. Gana colesterol. ¡Listo! ¡Listo! Se da la partida del clásico. La copa edición 1992 a las tres con treinta y siete minutos. Va saliendo a buscar que correr adelante. Fin Fatal y por fuera va apurando Antarkand. Al recorrer los primeros 200 metros. Antarkand quedó dueño de la punta. A cuerpo y medio corre la yegua Fin Fatal. A un cuerpo está tercero el tordillo el duche. A cabeza pegado a los palos. Lo va a cerrar en Deliver. Y en el último lugar a medio cuerpo colesterol. Así pasan por la meta en la primera vuelta. Antarkand corriendo un poquito abierto adelante. Aprovecha de ello el jinete Fin Fatal para apurar pegada a los palos. Están a 1600 metros de la sentencia. Y adelante Antarkand. Antarkand le vuelve a tomar un cuerpo a la yegua Fin Fatal. Fin Fatal le lleva cuerpo y cuarto a Rangan Deliver. Rangan Deliver medio cuerpo al otro tordillo. En este caso el duche. Y a tres cuartos de cuerpo por el medio de ambos corre colesterol. Así hacen se ingresa a la recta de subida. Antarkand adelante. Fin Fatal en el segundo lugar. A un cuerpo está tercero Rangan Deliver. A medio cuerpo cuarto lo va haciendo el duche. Llegan al palo de los últimos mil metros. Fin Fatal por dentro hace correr a pura riagada Rangan Deliver. Cuando llegan a los últimos nueve. Queda Rangan Deliver adelante. A cabeza Fin Fatal. El duche se acomoda tercero a tres cuerpos. Antarkand renuncia a la competencia y colesterol de colero. Faltan 800. Fin Fatal adelante. A cuerpo y medio segundo Rangan Deliver. A tres cuartos de cuerpo el duche. En otro grupo colesterol y Antarkand. Van llegando a los últimos seis. Fin Fatal adelante. El duche pasa al segundo lugar. Rangan Deliver está tercero. Colesterol a cinco cuerpos cuarto. Y el pobre Antarkand y el pobre Antarkand muy lejos. Entran a la recta de la emoción. Fin Fatal adelante. El duche se le acerca por fuera. Falta 300. El duche entrando. El duche alcanzando. El duche alcanza y domina. Colesterol queda tercero. Falta 180. El duche en los cuerpos. Colesterol segundo. Último 120. El duche adelante. Colesterol a un cuerpo. Falta 80. El duche medio cuerpo. Un pescuezo. Igual un colesterol. Y en la meta. Colesterol por medio cuerpo al duche. A seis cuerpos per fatal. A 18 cuerpos. Rangan Deliver. Y último alejado. Antarkand. Gana colesterol. ¡Listos! Se da la partida del clásico. La copa edición 1992. A las tres con treinta y siete minutos. Va saliendo a buscar que correr adelante. Fén Fatal. Y por fuera va apurando Antarkand. Al recorrer los primeros doscientos metros. Antarkand quedó dueño de la punta. A cuerpo y medio corre la yegua. Fén Fatal. A un cuerpo está tercero. El tordillo. El duche. A cabeza pegado. Los palos lo va a cerrar. Y en el último lugar. A medio cuerpo. Colesterol. Así pasan por la meta en la primera vuelta. Antarkand corriendo un poquito abierto. Adelante. Aprovecha de ello el jinete. Fén Fatal. Para apurar pegada a los palos. Están a mil seiscientos metros de la sentencia. Y adelante Antarkand. Antarkand le vuelve a tomar un cuerpo. La yegua Fén Fatal. Fén Fatal le lleva cuerpo y cuarto a Rangan Deliver. Rangan Deliver. Y medio cuerpo al otro. Tordillo en este caso el duche. Y a tres cuartos de cuerpo por el medio de ambos. Corre Colesterol. Así hacen su ingreso a la recta de subida. Antarkand adelante. Fén Fatal en el segundo lugar. A un cuerpo está tercero Rangan Deliver. A medio cuerpo cuarto lo va haciendo el duche. Llegan al palo de los últimos mil metros. Fén Fatal por dentro hace correr a pura riagada Rangan Deliver. Cuando llegan a los últimos nueve queda Rangan Deliver adelante. A cabeza Fén Fatal. El duche se acomoda tercero a tres cuerpos. Antarkand renuncia a la competencia y colesterol de colero. Faltan ochocientos. Fén Fatal adelante. A cuerpo y medio segundo Rangan Deliver. A tres cuartos de cuerpo el duche. En otro grupo Colesterol y Antarkand. Van llegando a los últimos seis. Fén Fatal adelante. El duche pasa al segundo lugar. Rangan Deliver está tercero. Colesterol a cinco cuerpos cuarto. Y el pobre Antarkand muy lejos. Entran a la recta de la emoción. Fén Fatal adelante. El duche se le acerca por fuera. Falta trescientos. El duche entrando. El duche alcanzando. El duche alcanza y domina. Colesterol queda tercero. Falta ciento ochenta. El duche dos cuerpos. Colesterol segundo. Último ciento veinte. El duche adelante. Colesterol a un cuerpo. Falta ochenta. El duche medio cuerpo. Un pescuezo. Igual un colesterol. Y en la meta. Colesterol por medio cuerpo al duche. A seis cuerpos per fatal. A dieciocho cuerpos Rangan Deliver. Y último alejado Antarkand. Gana colesterol.